Bien, es un placer para mí darles la bienvenida a la conferencia de hoy que nuevamente nos lleva a la exposición Tornaviaje, arte iberoamericano en España que en esta semana ya cumple sus últimos días, saben que está abierta hasta el día 13 una exposición que nos ha ido ocupando una y otra vez en las sesiones de conferencias y por supuesto en las visitas individuales y de grupo y que tanto nos ha descubierto y nos sigue descubriendo. Hoy tenemos programada la conferencia de Jaime Cuadriello, alguien muy importante para la puesta en marcha y la finalización también de la exposición Tornaviaje al haber sido co-comisario de este proyecto junto a Rafael López Guzmán a quien hemos escuchado en dos ocasiones esta temporada y también junto a Pablo Amador que también fue conferenciante, creo recordar, en el mes de noviembre. Ha sido un largo tiempo el que ha venido ocupándonos la exposición Tornaviaje y hemos tenido la fortuna de escuchar a grandes conocedores. Si bien Jaime Cuadriello se distingue realmente por ser la autoridad académica más prestigiosa en este campo de estudio, el arte novohispano, fue el titular de la cátedra del Prado en 2018 que precisamente estuvo dedicada a este tema. Llevaba un título de la pintura a la era de la imagen, España, Nueva España y ahí se ocupó de la presentación de numerosos autores y fenómenos artísticos de la Nueva España precisamente en relación con la pintura española. Es el tema que aborda también en la conferencia de hoy, si bien focalizado en el Tornaviaje de Murillo. Así es el título de la ponencia, España, Nueva España. Es decir, ese retorno de la imagen de Murillo cultivada, cultivada en los talleres artísticos de México, de la Nueva España. El profesor Cuadriello es docente e investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una institución académica prestigiosísima en todo el continente americano e internacionalmente. Ocupa ahí puestos de docente e investigador desde el año 90 y ha sido también asesor de diversos museos y destacadamente del Museo Nacional de Arte de México. Sus publicaciones tratan fundamentalmente del arte de México, arte que aquí, un poco equivocamente, hemos llamado colonial y yo creo que es hora de adoptar definitivamente esta acepción mexicana de arte novo hispano. Este es su ámbito de especialidad, así como arte del siglo XIX igualmente de México, y ha comisariado muy bellas exposiciones como el Zodíaco Mariano o también Juegos de Ingenio y Agudeza. Ha sido cocomisario de importantes exposiciones, como una dedicada al arte mexicano del siglo XVIII, cuyo título era Pintado en México, 1700-1790. Ha sido para nosotros importante el contacto con el profesor Cuadriello y como invitado a este ciclo de conferencias y ha sido un empeño también que se ha visto dificultado por las circunstancias de la pandemia, de las dificultades para viajar y mucho más para hacer un viaje trasatlántico, de modo que no hemos podido contar con el desplazamiento finalmente del profesor Cuadriello. Y existía la posibilidad de hacer una comunicación por Zoom, es decir, en directo, por esta plataforma virtual, pero digamos que la experiencia nos aconseja el hacer mejor una grabación que sabemos que va a responder a algo que se puede entender y escuchar y es lo que amablemente Jaime Cuadriello ha hecho. De modo que vamos a escuchar la conferencia en diferido, realizada con toda amabilidad y es la forma que tenemos finalmente de contar con este máximo experto en pintura novo hispana en nuestra cita de los miércoles en el Auditorio del Museo. Así que cuando desde la cabina estén en disposición, escuchamos la conferencia. Buenas noches a todos. Mi agradecimiento a las autoridades del Museo del Prado por esta invitación. También quisiera pedir una disculpa porque en época de confinamiento no todas las imágenes van a tener la calidad que yo hubiera deseado. Pero en fin, paso a leer. Una de las experiencias más fascinantes al recorrer la exposición Tornaviaje ha sido seguir las huellas de los indianos, frailes o funcionarios que se guardan detrás de cada objeto. Más aún cuando todavía se hallan in situ o bien rastreando sus múltiples desplazamientos por los territorios peninsulares. ¿Cuántas historias e intrahistorias se esconden detrás de cada comisión, ejecución, remisión y recepción a lo largo de las geografías de España? La potencia y densidad de sus significados se acrecienta cuando sabemos que desde origen eran obras de arte destinadas a viajar por los océanos, salvando infinidad de percances y sobre todo buscando la mirada de una cultura similar y diversa, empática e indiferente, aunque al cabo, ahora y siempre, plena de asombros y desconciertos. Esta experiencia es aún más emocionante si aún existen vínculos familiares o locales que resguardan la memoria sobre el origen de cada obra. Por ejemplo, en los pueblos de Asturias o en las parroquias de Extremadura. O bien, cuando cada pintura de altar, mueble o vaso sagrado mantienen todavía sus funciones litúrgicas de principio. Merced al mismo trasiego y su conservación, se acrecienta hasta nuestros días su significado patrimonial. Incluso, nada importa si una pintura procedente de Lima o Puebla sigue estando olvidada en los muros de las clausuras o las sacristías y sobre todo, esperando el reconocimiento de algún historiador. Esto mismo ya es indicador del capital simbólico o de la fuerza de la americanidad peninsular que no acaba de completarse, pese a las aportaciones de tantos colegas en ambas orillas del mar. De hecho, desde su origen, los conventos femeninos fueron los destinos preferidos de la gran mayoría de los objetos artísticos americanos. Y ya con la desamortización del siglo XIX, continuaron como depósitos ad hoc para recibir otras tantas piezas más procedentes de las comunidades suprimidas. Lo mismo que las parroquias poblerinas o moratorios sagrados, que se distinguían por recibir y acrecentar las devociones americanas y así generar un tipo de piedad local. Muchas mujeres rosas o guadalupes debían su nombre de pila no precisamente a los cultos de Viterbo o Extremadura, sino a sus respectivos avatares y patronímicos de Allende del Océano. En verdad, hasta cierto punto hablamos de cultos híbridos porque el título de la imagen podía, en efecto, ser peninsular, pero la tipología formal o su leyenda originaria totalmente desconocidas al quedar transferidas a la mentalidad del otro. Las remesas artísticas para algunas catedrales son más conocidas por la enjundia de las piezas y la notoriedad que alcanzaron y por tener, en el caso de las abocaciones marianas, hasta capilla propia o una capellanía con fundación perfecta. En medio, pues, de este panorama mapamundo y cultural iconográfico siempre estará latente en una dimensión social por establecer, desentrañando los entresijos de miles de vínculos genealógicos, espirituales, corporativos, familiares y de poder que no dejan de sorprendernos, repito, por los derroteros que se siguieron y los espacios tan dilatados que lograron transponer. Todo un reto para la investigación de los estudios materiales sigue siendo, por ejemplo, el modo de embalar, desmontar y volver a poner en un bastidor los cuadros en lienzo o fijar la estabilidad de las tablas embutidas en conchanacas. Conocer la época más propicia del año para que las piezas viajaran, evitando las temporadas de lluvia de las zonas tórridas. El transporte en medio de una herrería especializada o el tipo de galeras de los barcos que resultaban más seguras. La manera como el barniz o el papel encerado actuaba para proteger las capas pictóricas y el modo como algunas obras fueron completadas o intervenidas en caso de pérdidas parciales al llegar a su destino. Al menos en un caso sabemos que las obras de dimensiones mayores viajaban enrolladas en cilindros de hoja de lata sellados con algún tipo de brea como pegamento o emplaste y que en otras ocasiones las piezas quedaban retenidas en la aduana hasta que los destinatarios pagaran los derechos. El aspecto más intrincado por descubrir sin embargo sigue siendo el fenómeno de la recepción de los objetos no sólo el modo como fueron apreciados y atesorados sino por las actitudes o prácticas sociales que desataron o incluso hasta la indiferencia y el olvido. Me refiero a lo que el antropólogo del arte Igor Copito ha llamado la biografía cultural de los objetos o los investigadores sociales como Pierre Gaudier exploran para conocer la función del arte como un medio de estatus un cuartel de nobleza más de distinción entre los sujetos que los poseen todo para diferenciarse socialmente. En muchos casos tenemos que ser inferenciales o establecer respuestas por comparación para conocer la dicha recepción pero también hay suficiente documentación que nos permite establecer una serie de respuestas sociales o culturales. En suma las obras llegadas por Víctor Naviaje deben verse como agentes o vehículos de agenciamiento y gestión social y para entenderlas es preciso ir más allá del concepto de la copia y apostar aún más por los procesos de transformación apropiación reconfiguración y prácticas artistas concomitantes e intercambiables. Me voy a referir en extenso a dos casos muy elocuentes de transferencia y recepción de vuelta y en los cuales se deja ver más allá de la supuesta dependencia unilateral de los modelos que asistimos a un fenómeno de movilidad y simultaneidad de lenguajes compartidos y del éxito de algunas fórmulas compositivas que no necesariamente establecen una actitud pasiva ante el ejercicio de una mera copia. Me baso además en algunas de las obras nuevo hispanas y españolas que integran esta exposición del torneo viaje y que pueden establecer ante la mirada del visitante una serie de conexiones visuales y culturales que nos remiten en esta charla a la obra del gran maestro sevillano Bartolomé Esteban Murillo pilar de este museo por decirlo en una palabra más allá del trinomio transferencia recepción y simultaneidad las quiero ver como un fenómeno del gusto asumido como una manifestación cultural hispánica de pertenencia sin duda pero también de alteridad no cabe duda que la fama y la popularidad de las imágenes de Murillo se debe a la potencia sentimental de sus modelos y a la armonía cromática de una paleta llena de matices y gradaciones que también mueven a la emoción la expresividad y la innovación de los modelos tomados en natural plácidos y serenos y la misma idealización de otras tantas figuras sublimes pasaron como firmas de autor y hoy forman una ecuación que explica la popularidad de su trabajo más allá de España y su aprecio en el coleccionismo europeo y el impacto entre los pintores mexicanos circa 1700 1790 la recepción más temprana y notable tuvo por teatro los grandes murales alegóricos en las catedrales de México Guadalajara pintadas entre 1686 y 1694 por mano del mejor pintor de ese momento Cristóbal de Villalpando el modelo de la virgen y el niño o la llamada virgen del marqués de Santiago que hoy pertenece al museo metropolitano de Nueva York fechada en 1670 allí ahora en las catedrales mexicanas se transfigura rodeada de niños angelicales en la personificación de la virtud de la caridad como figura central y clave simbólica de los dos grandes conjuntos que celebran el triunfo y el poder de la iglesia secular en un magno programa que se puede leer en clave apocalíptica el artista mexicano supo aprovechar el mismo gesto a punto de la lactación del niño que se lanza sobre el pecho marial para empatarlo con la misma función nutricia de la caridad si bien merced a su lenguaje exuberante y desbordado cubierto de brocados y avalorios entre la obra de Murillo y la de su seguidor nuevo hispano apenas median tres lustros y es cosa de notarse como una práctica de arraigo circulación transferencia o casi simultaneidad desde luego que el gusto inveterado en las academias decimonónicas lo prueban tantas de sus obras grabadas y citadas pero debo insistir que ningún artista español hasta ese momento pudo regresar desde América por mano de sus intérpretes para competir con sus modelos en el mercado andaluz por seguir ganando seguidores o incluso corresponder al gusto peninsular por medio de sus émulos del gremio de pintura de la ciudad de México desde donde salieron al menos una treintena de obras murillescas que fueron a parar a manos de los vecinos del Guadaljivir o sus cercanías porque el murillismo no sólo animó a buena parte de la producción in situ sino que irradió hasta la propia península conforme a las reglas del gusto y sin duda pero también como medio de tributo desde América a uno de los grandes pintores del siglo de oro esta conciencia artística local quedó reflejada en la literatura del siglo dieciocho y en varios comentarios laudatorios o parvazos de artistas y pasó a expresarse con ditiramos en las plumas de los primeros historiadores de la pintura nobohispana del siglo diecinueve y aún se mantuvo vigente toda la centuria pasada como el cid campeador pues Murillo siguió ganando batallas hasta 100 años después de su muerte desde el otro lado del Atlántico y su empronte es innegable y circunstancial gracias a los trabajos recientes de Paula Muz que pone matices a su flujo o de Francisco Montes quien ha dado a conocer obras tan reveladoras en la geografía de España como las que aquí vemos sin negar desde antaño los críticos comentarios que Don Diego Angulo ya y Don Manuel Tuzent a mediados del siglo XX que habían puesto Murillo como la piedra angular en las transformaciones pictóricas locales una de las mejores obras de solera murillesca procedente de la nave España aún se conserva en Cádiz gracias justo a los hallazgos de Montes es una lámina sobre cobre firmada por José de Ibarra y es una ejecución reducida a partir del célebre San José del Museo de Sarasota en Florida o del tipo mismo incluso del niño erguido de la famada Virgen del Rosario del Museo del Prado es otra muestra de la adecuación al gusto local por el ambiente cerulio los nimbos tornasolados el trono de los querubines de sueños y el uso intenso de las tonalidades ámbar y el azul de prusia y los contrastes de luz merced al manejo de desbatimentos adumbramientos a partir de iluminar más diáfano que es justamente el niño como una fuente de luz que hiere a los demás cuerpos provocando la refracción de los tonos violáceos rosáceos y grises de los rostros angélicos esta técnica es toda una marca de identidad local en esto los pintores novohispanos seguían muy de cerca la teoría de la luz expuesta en el tratado de Juan Antonio Palomino en su escala óptica no por acaso a Ibarra se le conoció desde su tiempo como el murillo de la nueva España y bajo este mote venido de los poetas y los oradores como he dicho pasó a la historiografía de los siglos XIX y XX como aún veremos más abajo bien se sabe que luego de la huella fundacional de Martín de Vos o la pintura romana y boloñesa de Rafael Reni y los Carrachi en la pintura novohispana tan solo Murillo y en menor medida Azur Barán dejaron una huella tan prolongada en la pintura culta del siglo XVIII de la Ciudad de México aunque también es verdad que no de manera exclusiva o pasiva otras investigaciones más recientes como las de Paula Mousse han puesto en evidencia la circulación de modelos italianos y franceses coexistiendo en esta misma centuria por ejemplo Marathi Ilbachicha Sassoferrato Dolci Batoni por un lado y Odran Chardin Picard Bener y Coshan y sobre todo el pintor real Charles de Bran por el otro por no mencionar el enorme influjo que tuvieron en Nueva España también los grabadores de la Escuela de Augurgo como introductores del gusto y la sensibilidad rojojo a partir de 1750 aquí solo muestro un ejemplo de hibridación visual de lo dicho anteriormente digamos casi perfecta en sus resultados o merced a una articulación ecléctica que se establece entre un modelo italiano reconocido y revelador al centro y el complemento de una serie de utilerías a su alrededor se trata de un cuadro convenientemente atribuido a Miquel Cabrera vemos una Madonna lactante con el niño en brazos San Juan y un cesto de frutos como cuadro de piedad doméstica el modelo central se toma de una obra de Carlo Maratti una virgen solemne y frontal que además remite al icono muy venerado de la Madonna de la Valichella e intervenido por Rubens como se sabe en su santuario de Roma para presentar su aura de sacralidad pero ahora en el caso mexicano con citas a Murillo en las figuras del niño recostado y San Juanito quien con el gesto de besar el pie reconoce alegóricamente la divinidad de Jesús y el valor profético de aquellas palabras he aquí el cordero del Señor el pequeño bodegón con el libro de horas y el azafate de vides y rosas es también un paratexto aparentemente costumbrista pero que también subraya el mensaje nutricio y potencialmente sacrificial en la tradición de las alegorías y los presagios estamos ante un verdadero palmincesto pues con los dos infantes que son préstamos de Murillo el niño de la esplendida virgen del Metropolitan sin un far de Nueva York como vimos que ya había citado Cristóbal de Villalpando y el ahora perfil de San Juanico en el abrazo de los primos en una colección particular sin embargo lo más interesante de la obra es su hechura material todo indica que se trata de un ensamble pictórico de dos telas ya que se alcanzan a distinguir las costuras y pesanes la frontal que contiene la imagen de la virgen que al parecer procede de otra mano italiana y que fue retocada por Cabrera y el grupo de los márgenes inferiores que es una intervención del artista para acomodar a la primera se trata pues de un cuadro encastrado convertido en una sacra conversación y en verdad dando una solución muy feliz plácida y resueña empatando con el gusto local y al mismo tiempo otorgándole una doble sacralidad a María y su hijo lo mismo que el trabajo de Rubens que vimos en el santuario de la balichela de Roma y ejecutó una suerte de telón frontal para resguardo del antiguo ícono preservado tras de su alegoría ahora Cabrera debió trabajar para un cliente que quizá poseía de antiguo esta imagen como un ícono llegado de Italia y que luego fue adecuada al modo murillesco para mostrarse más amable y emotiva aunque sin perder la condición tan venerable y más estática del personaje central San José de Belén bajo esta misma estrategia de acomodación transformativa nos vamos a ocupar de un caso que puede parecer transgresor quizá falto de decoro incluso agarrante pero que en su tiempo logró conformar y convocar a un tipo de piedad compartida más allá del océano y no sin demérito de la destreza y calidad pictórica de este copista de Murillo o más bien haciendo una reinterpretación quizá una paradoja entre el modelo y la copia si se quiere pero que dejó muy satisfechos a sus resultores vale preguntarnos entonces ¿cómo es que un modelo que fue un obsequio episcopal a la Catedral de México la Virgen de Belén regresó a la ciudad de Badajoz en Extremadura a finales del siglo XVIII transformado en un San José Barbado y bajo la vocación del Santo Patrono y Refugio de Agonizantes ¿cómo es que una imagen de maternidad y ternura marial se reconvirtió en una imagen de culto a José Fino con intencionalidades locales? Vayamos pues al origen del título José Fino ya se sabe que la relación apócrifa del origen corto que narraba el tránsito de San José asistido por su sagrado hijo y su original esposa desató en el siglo XVII su nueva vocación como patrono de agonizantes y protector para alcanzar la buena muerte el patrón de agonizantes el miedo a una muerte repentina y la necesidad de gozar de un padrino ante estas tribulaciones inexorables generó un culto específico merced a una declaración episcopal del santo patriarca como refugio de agonizantes con las indulgencias debidas que se extendían a varias jurisdicciones no hispanas por lo tanto para satisfacer este culto hizo su aparición un tipo iconográfico en donde a la paternidad josefina con el niño en brazos se agregaba su nuevo título y un atributo más en manos en manos del infante despierto dormido se veía una pequeña cruz como indicador o presagio del sacrificio muy popular y adoptado en la nueva España por varias cofradías de la buena muerte y con representaciones importantes sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII la primera representación de este tipo iconográfico parece ser una obra de José de Ibarra una monumental pieza a manera de un patrocinio sobre los benefactores civiles puesta en la escalera del colegio de Guadalupe en Zacatecas y que luego retomó en otra obra don Miguel Cabrera para el colegio de Tepotzutlán sin embargo este no fue el único tipo iconográfico en Nueva España todo indica según una conseja que fue el arzobispo Manuel Rubio Salinas quien trajo consigo una excelente copia de Murillo de la Virgen de Belén cuando llegó a su sede a México en 1749 pero también podemos pensar con los mismos fundamentos que haya sido su antecesor el sevillano Juan Antonio de Bizarro en Ligarrieta desde la toma de su sede años antes en 1732 la obra se sabe se colocó en el coro de la catedral y sin duda para otorgar mayor enjundia a la donación episcopal y presidir el gobierno del mitrado bajo un ícono personal y hacer notar el poder del obispo sobre su cabildo el sello personal como era usual en las donaciones artísticas al tesoro de catedral y de otros tantos arzobispos también para admiración y emulación de los artistas cultos del gremio de la ciudad de México de quien se conocen numerosas copias que se prolongan hasta el siglo 19 una de las más tempranas y no es que la primera fue la copia que se puede considerar de José de Ibarra aquí pongo otras piezas la central también de Ibarra que circula en España o otros ejemplos que como he dicho se prolongan hasta el siglo 19 no en balde la historiografía del siglo 20 sumaba juicios negativos sobre todos estos artistas diseuchescos tenidos por mediocres y decadentes cautivos de las convenciones y los cartabones justo bajo el tópico tan reiterado de que bastaba poner barbas postizas a una virgen para reconvertirla en una imagen viril y josefina todo para satisfacción de una clientela facilona y conformista en suma una manera de reciclar fórmulas probadas merced al uso de rostros genéricos e inexpresivos tal cual lo denostaba don Manuel Toussaint en la década de 1950 justo al referirse a este cuadro como epítome de la decadencia y la falta y la falta de residumbre en la mano de los pintores cito notes notes el caso del San José que existe en una capilla anexa al Sagrario de México es típico de su tiempo a una mala copia de la virgen de Belén de Murillo se le han puesto barbas se le ha agregado una vara de azucenas y cátatea aquí que está el santo no es posible decir más ante la falta de originalidad y el grado de decadencia a la izquierda la obra que comentaba Toussaint que posiblemente sea de Miguel Cabrera bueno pues esta es la pieza tan inefable o de la que no se puede decir más que retomó y firmó Juan Patricio Morlete Ruiz para que la llevase consigo un viajero extremeño quizá con el humilde propósito para ayudar a bien morir a sus devotos y que hoy ya extraordinariamente restaurada ha ingresado temporalmente a una de las mejores pinacotecas del mundo claro más por obra de otra historiografía y otra mirada alejada del canon que no la aprecia precisamente como una mujer barbada con gafas teratológicas sino simplemente culturalistas y prenda de un asombroso intercambio artístico Monjas en el mismo espejo Santa Rosa de Lima la promoción de las causas de santidad americana no sólo propició que la primitura española surgieran nuevas iconografías de carácter geográfico sino también que algunos de estos modelos regresaran al nuevo mundo convocando como mérito compartido de propios y ajenos el triunfo de una canonización hispanoamericana o en medio del rejuicio universal propio de una monarquía compuesta y de sus reyes su real patronato catecúmenos investidos como paladines de la fe en realidad fueron escasas las imágenes que desde los virreinatos llegaron a la península como pruebas de santidad de origen o en derecho mediante los indispensables retratos robados o al arrobo tomados sin permiso o las mascarillas motorias por lo general los procuradores del proceso en Roma o en la corte comisionaban las estampas para estos nuevos santos modernos cuidándose de mantener sus rasgos diferenciados tal como pedía el tratadista Pacheco para mostrar por ejemplo a San Ignacio o Santa Teresa con toda dice la bebeza y el decoro de su tiempo aquí vemos pues el retrato post-morte en Quisomedoro a la Santa de Lima la lista de candidatos que llegaron desde América a los tribunales de Roma es muy elocuente de la diversidad de su carisma espiritual fuera del apostolado misional la carrera eclesiástica y de su inevitable significación en la historia regional del Perú campeón en producir santos Toribio de Morovejo Francisco Solano Luis Beltrán Pedro Claver y los más fallidos casos fracasados de la Nueva España Sebastián de Aparicio Gregorio López Juan de Palafox Felipe de Jesús y Margil de Jesús hay sin embargo un fenómeno peculiar en busca de una respuesta si las imágenes por ejemplo de la Virgen de Guadalupe mexicana salida de su santuario tachonaron toda la geografía española como verdaderas efigis o retratos es significativo que ningún retrato de la Santa Limeña salió de los obradores limeños o cusqueños que sepamos para colocarse como un cuadro de altar en la geografía española solo habrán llegado algunas alegorías en cambio sí que los pintores andaluces y de la corte madrileña la hicieron suya como tema de devoción y de primera fila vale la pena detenerse en un solo ejemplo de representación de santidad americana y sin duda el de mayor repercusión iconográfica y cultural que enjundia verdaderamente transcontinental no solo por tratarse de un caso temprano y exitoso sino porque alcanzó un culto y patronato casi paralelo al de las imágenes del Panteón Marial y la consecuencia defensa de la Eucaristía o la Inmaculada una iconografía primera en su tipo diseñada desde los dos mundos incluso tan politizada como identitaria para los indianos de ambos virreinatos pues me refiero a Rosa de Santa María la Santa Elisa esta era también una causa que los dominicos hicieron suya y que desató una impresionante red financiera que enriqueció a todas las autoridades intermedias locales peninsulares y al papado no en balde en torno a esta figura trabajaron pintores cercanos a la corte en la península como dijimos y ni qué decir de la legión de artistas novohispanos limeños y cusqueños que al uniso no se volcaron a partir de su canonización en 1672 para ejecutar múltiples cuadros alegóricos series de la vida de la santa o imágenes para retablos o cuadros de altaje en verdad un estallido iconográfico no visto antes en ambos continentes y portador de una densidad simbólica y variedad visual que sistematizó en una sola voz el orgullo criollo indígena y peninsular como lo ha estudiado profundamente Ramón Mujica según Diego Angulo en este contexto de festividades se puede inferir que este cuadro de Murillo estaba destinado para las dominicas sevillanas la clausura en donde había profesado la hija del pintor Francisca María quien tomó el nombre de la santa limeña para renacer a la vida religiosa precisamente el mismo año de las fiestas de canonización la orden de predicadores especialmente desde su casa sevillana fue la encargada de divulgar los méritos de esta viata y terciaria franciscana en realidad quien paradójicamente nunca profesó con votos bajo la regla de Santa Catalina en realidad los dominicos la hicieron suya porque la santa de Siena era su alter ego en la espiritualidad y porque su afán más denodado y frustrado era fundar una comunidad bajo esa regla sin duda para compensar esta carencia se mira por obra del pincel de Murillo el imponente hábito dominicano de profesa sin la toca franciscana el largo rosario sobre el pecho sobre el pecho y también la corrección de mantener apenas insinuada y con decoro la coronilla metálica de púas aceradas bajo la toca no por acaso se conocen cerca de siete versiones de este cuadro que ya fueran hechas en su taller o entre sus seguidores una de ellas llegó a la Nueva España a pedido de una comunidad de frailes dominicos y es algo bien documentado por el profesor Fernando Quiles pero hasta ahora sabemos que nunca pasó alguna semejante al Perú con las consecuencias que se verán en el desarrollo de esta tipología tengo para mí que el genio del artista sevillano condensó dos momentos que se miraban en la serie grabada de Cornelis Gall fechada en 1675 tres años después de la canonización para evocar sin la presencia de la Virgen o la imposición de un anillo un episodio íntimo y más estrecho basado en las múltiples visitas del niño Jesús a su celda doméstica ya fuera para jugar los dados o conversar mientras ella se dedicaba a la costura a tomar agua de un manantial e implicar la escena aún más climática así del desposorio místico todo ello mediante una manera deliberadamente alegórica e intensamente sentimental acorde con su inclinación por el costumbrismo el niño palpa el pecho de Rosa al tiempo que Jesús se encuentra totalmente desnudo y entronizado sobre un azafate de labores y el cojín trono y junto al breviario de lectura cerrado así los dos objetos son metáforas respectivas de la vida activa y contemplativa lectura y costura la cercanía corporal es para subrayar que el encuentro no sólo ocurre en su imaginaria viso sino que la imagen pictórica es un recurso sensible para traducir la dimensión de lo inefable por eso para Murillo era preciso priorizar el sentido del tacto paralelo al de la vista para hacer aún más humana y concreta la idea de la experiencia en la visión unitiva este gesto retórico de imponer las manos en el costado correspondiente a la lanzada de Cristo hace inútil la inscripción que usualmente sale de su boca en este momento y pronuncia al niño rosa en medio de este pues locus a menos el huerto de su casa convertida en hospedería de pobres y enfermos florecen aquí los rosales y en primer plano ambas copias de este cuadro y quizá no directamente pudo haber llegado aún a México del pincel de Murillo es claro que en en algunas de estas obras que se conservan en Sevilla fueran las de Francisco Meneses Osorio en el Hospital de la Caridad o un anónimo resguardado en la Capilla de Granada u otra en el Convento de la Madre de Dios se suma por ejemplo en el de Granada se suma un caniche al pie para ambientar aún más la cotidianidad de la escena Angulo ya hablaba de tres versiones directas del maestro y otras más de sus seguidores que los profesores Fernando Aquiles y Francisco Montes han podido localizar por la geografía andaluza derivadas de la que vimos podemos hablar pues en el caso nuevo hispano de la apropiación de un modelo semejante pero no estricto senso de una verdadera emulación del paradigma o del propio estilo del pintor sevillano la comisión en México ocurrió sin duda a petición de los familiares de una mujer criolla que aquí mismo quedó retratada con las manos puestas en oración y en primer plano antes días antes de retirarse del siglo como se decía para ingresar en una clausura pero lo más interesante sin duda era que por el retrato femenino esta pieza estaba destinada para remitirse a España seguramente para estrechar los lazos familiares espirituales y celebrar este acontecimiento esponsalicio su toma del hábito de hecho esta pieza fue adquirida en el mercado madrileño por el museo de Denver Colorado hace más ya de un cuarto de siglo cuando entonces no dejaban de sorprendernos a los estudiosos los hallazgos la calidad y el caudal de la presencia artística de América en España por la tradición propia del género es posible inferir que se trata de un retrato con función de despedida o como he dicho previo al ingreso de la clausura la viveza del rostro contrasta con el con el mismo rostro idealizado de la santa y se genera un efecto de imitación en aquellas núcleas limeñas es un retrato no sólo de carácter repitentivo sino para mostrarse como prenda de una vida que debe conocerse del otro lado del mar por empatía con la santa americana pero para asombro de familiares o monjas quizá de una orden hermana la aspirante aún vestida y enjollada con el lujo de la moda de su vida en el siglo y así mediante este cargo pictórico también demuestra cuál fue el tamaño del desprendimiento de los bienes materiales incluida la cuenteosa dote para sus potenciales espectadores españoles tal riqueza de joyeles y textiles debió estar acorde con la idea o el tópico americano del continente como un espacio inagotable de la fortuna y la abundancia pero como dijimos también se nota la voluntad espiritual de emular la ascesis de la santa limeña es pues una pintura espejo en aras de avisar avistar su propia profesión nupcial y la entrega que hace de por vida como sierva y seguidora de su divino esposo la obra al mismo tiempo pone en evidencia las dotes artísticas peculiares de un pintor virreinal atento si al prestigio de su modelo y a las citas cultas pero que también entiende la peculiar retórica del maestro sevillano para manejar los sentimientos tanto así que Rodríguez Juárez acentúa de su cosecha unos hilillos de sangre que escurren en la frente por el uso oculto de la diadema de hoja de lata acera de púas para imitación de Cristo y así hace contraste entre el patetismo de la ascesis de su mulada introduce una alcatifa o alfombilla muy del gusto no hispano así también el fondo es amable humbroso y arbolado y está acorde con las invocaciones de Rosa a la belleza de la naturaleza como un canto de alabanza a su creador evidencia de la existencia de Dios y metáfora de su propia alma como cito un huerto interior o como paraíso restaurado según Bógica todo se corresponde con la descripción del jesuita Leonardo Hansen quien narró que una mariposa bicolor revoloteando entre las flores arrebató a Rosa y le dio a entender que debería vestir así para siempre el hábito domínico no en balde los panajeristas americanos de la Santa Limeña afirmaron que mediante esta escena de sacra conversación los naturales y orundios de América asistían al mismo tiempo a una suerte de esponsales soberanos entre la raza criolla o mestiza americana y la divina humanidad del verbo encarnado tales eran los resultados amplificados de una lectura de hondura tipológica y profética merced a la primera canonización americana en estos esponsales místicos limeños se unía igualmente todas las razas ya en perfección de cristiandad y lealtad a la corona un significado trascendente y por demás politizado implicado en todas estas imágenes e imaginarios como hemos visto mediante las conexiones de las identidades o alteridades a modo que podían establecerse en sintonía y concomitancia entre lo público y lo privado y desde luego la cita visual y el homenaje a Murillo como principios pictóricos compartidos por un pintor americano que sabe de antemano que su obra va de vuelta para reconectar territorios y poéticas espirituales para los cuales la distancia del mar no era un impedimento sino todo lo contrario una declaración de pertenencia pertenencia y efectividad epílogo sin duda los pintores más dotados y apreciados por el mediodía del siglo XVIII fueron en México Ibarra, Cabrera y Morlete precedidos y comandados por Juan Rodríguez Juárez y ya vemos que casi un siglo después de fallecido Murillo por medio de ellos permanecía como un referente ineludible del gusto y el mercado local por su parte la buena acogida de las obras mexicanas en Andalucía merece una reflexión más profunda en el mercado en el marco del mercado de exportación de ida y vuelta quizá también porque empata con el lenguaje del pintor sevillano más activo en la ciudad de Guadalquivir en la primera mitad de esa centuria Domingo Martínez y no necesariamente porque sevillanos y mexicanos sean autores epigonales del murillismo sino porque también asimilaron los nuevos modelos cortesanos venidos de Francia e Italia y juntos pudieron puntear los derroteros de toda una corriente de la pintura internacional que caracterizó a aquellas en tu vida queda para un mejor momento la oportunidad de investigar a detalle las condiciones en que ocurrió la mejor remesa de pintura navohispana a la ciudad hispalense me refiero a la serie de la vida de la virgen que ahora atribuimos a José de Ibarra desplegada en la nave del templo de Nuestra Señora de la Paz descubriente y publicada originalmente hace unos 15 años por el investigador Lázaro Gila y ahora presente en esta exposición con dos de sus doce lienzos pintada posiblemente alrededor de 1735 pudo ser un envío del arzobispo Juan Antonio de Bizarron y la grieta o de sus allegados que no solo era sevillano y bien reconocido por sus remisiones o donaciones a la catedral hispalense sino porque Ibarra era precisamente su retratista de cámara y cercano colaborador notes este solo caso un descanso en la vida de Egipto y compárese con el grupo de la Sagrada Familia que quedó en México en otra serie marial no solo revelan la creatividad del pintor mulato para resolver y renombrar y combinar distintos modelos de temas similares sino el buen aprovechamiento de las figuras de las vírgenes trono tan peculiares de Murillo sino también en variantes que resuman la misma motividad corpórea el enlazamiento entre los cuerpos y las manos la figura de un San José joven y nutricio que asiste de manera amorosa y complementaria todo sucede en ambientes campestres o plácidos o a cielo abierto y lo más difícil para un pintor situado del otro lado del mar era el labrado de los colores y así poder nivelar las tonalidades en los originales de Murillo o con semejante sensibilidad y saturación cromática no deja pues de ser significativo que para la fortuna crítica de este artista revisar la presente travesía de intercambios pese a la diversidad de su obra la actual historiografía coincide en que Ibarra fue quien mejor asignó el lenguaje del murillismo en el Luis Reina quizás más a pedido de su clientela y en esta serie con destino a Sevilla se deja ver por un lado el alcance que mantenía el mercado de la Ciudad de México y por el otro que entre los demás entre sus demás serios marianas en esta el artista se esforzó como ninguna otra sabedor del lugar tan significativo al que llegaría y que empataría con su trayectoria al mismo nivel por ejemplo de la calidad de su serie de cuadros de mestizaje que también se mira en esta exposición por primera vez con figuras de cuerpo entero y soluciones compositivas novedosas para un género eminentemente de exportación que empezaba a despuntar alrededor de 1730 y ahora para despedirnos una última prueba de la habilidad de Ibarra para servirse de los modelos de Murillo merced a la combinación de temas semejantes detengámonos en su cuadro de los desposorios de Santa Catalina de Alejandría me parece que esta pieza es toda una declaración artística y cultural de los admiradores de Murillo Nueva España una obra hasta ahora olvidada se trata de un enorme lienzo de medio punto que obsequió el impresor Bernardo de Ogal a los jesuitas del colegio de San Ildefonso en 1732 en ese mismo recinto educativo desde entonces y hasta 1740 Ibarra emprendería la decoración total del gran salón o aula general con grandes lienzos de aparato y efecto este fue uno de ellos y hacía pareja con otro de San Ildefonso ambos patronos de los estudiantes del plantel Ogal era un funcionario e impresor español residente en Sevilla y casado con una sevillana que hizo dos veces el viaje y el tornaviaje y constituye una pista junto con el obispo Bizarron para proseguir con la ampliación del gusto por los modelos de Murillo o uno de los medios para la llegada de otras obras más de sus copias al nuevo mundo Ogal además fue editor y amigo del polígrafo Cayetano Cabrera a su vez amigo de Ibarra y a quien se le debe justo el mote del Murillo de esta nueva España este encargo Ibarra pues debió ocurrir en un contexto de pertenencia y mutua admiración por el pintor sevillano tal como se ve el pintor oriundo de Guadalajara de la Nueva Galicia se sirvió de dos escenas nupciales de doncellas santas con el niño Jesús ambas enlazadas con las manos a punto de la imposición del anillo son como se sabe el lienzo de los capuchinos de Cádiz y el cuadro de Santa Rosa de Viterbo de la colección Tice aunque se trata de una pieza maltrecha y aún sucia y sin restaurar con un barniz oxidado que impide apreciar el colorido se deja ver la habilidad de Ibarra para yuxtaponer aquí sus dos modelos para luego conmesurar una escena al formato del medio círculo alegorizando este momento esponsalicio y en medio de un ambiente igualmente cortesano y pleno de emociones enlaces táctiles amabilidad y familiaridad que no se explica en el porqué tal como en el cuadro de Santa Rosa de Lima la humanización e inmediatez entre lo sagrado y lo profano aquí tienen también su mejor ecuación pero en términos de pertenencia artística sin duda este cuadro como dije fue la mejor declaración personal del llamado Murillo de la Nueva España y para sus amigos el impresor Ogall y el polígrafo Cabrera un testimonio de filiación sevillana una prenda de sus talentos enlazados con el maestro espalense y un artefacto estético que volvió a hermanar las ciudades de Sevilla y México justo el año en que tomaba posesión en la capital del virreinato un devotísimo y munificente a su obispo sevillano el susodicho bizarro hemos visto en estos dos casos como podrá hacerse muchos más que las pinturas finas de México llegaron a casi todas las regiones de la península a manera de un presente amistoso es verdad pero también debe entenderse que por un aprecio intrínseco o per se a su valor artístico sin duda que igualmente hicieron el tornaviaje como agentes de religiosidad y prendas de fidelidad o nostalgia y de amor al terreno algo que sucede sobre todo pasada la guerra de sucesión cuando despuntan las remesas de los indianos y se incrementan a lo largo del siglo y que empiezan a decaer por razones quizá de cambio del gusto después de la década de 1770 todo ocurre durante esos años para hacer presente la memoria de los virreinatos entre familias paisanos y corporaciones no es casual que algunas de las obras que aún se resguardan en las clausuras o hermandades de España con sus museos provinciales vayan siempre fechadas y firmadas con el Pinsitz Messici o el pintado en México reclamando la marca del lugar y de paso la liberadidad plena del arte de la pintura y en consecuencia el estatus de los profesores el estatus de profesores del que gozaban los practicantes de la ciudad de México si ahora antes de la clausura de esta exhibición Tornaviaje se me preguntase por un nuevo subtítulo más culturalista y comprensivo para indicar su dimensión y especificidad en la historia del arte no dudaría en llamarle Tornaviaje el arte del mundo atlántico porque nunca hasta entonces había ocurrido un tráfico artístico tan caudaloso y diverso en sentido de ida y vuelta en la historia del comercio intercontinental muchas gracias por suerte que sí un tráfico artístico